Bueno, y vamos con novedades locales. ¿Qué les parece? Vamos a hablar del conjunto millonario. Y los hinchas azules seguramente se ponen muy contentos porque ha arrancado con una excelente campaña. Cinco partidos ganados de visitantes, seis partidos ganados. En total, 18 puntos y en la cima del tablero de colocaciones. Enfrenta al Manta, esto es el miércoles. Recordemos que tres partidos se van a jugar en fecha de miércoles por esta octava fecha y luego los partidos subsiguientes entre viernes, sábado y domingo. Melec juega miércoles a las, como le dijimos, 21 horas en el estadio George Capo. El refiere al conjunto del Manta, un conjunto del Manta que viene muy motivado y siempre es un difícil rival. Sin embargo, los dirigidos por Quinteros tienen la baja de Enero-Valencia para este partido. Recordando que Melec de a poquito, algo muy importante, va mejorando en el tema de definición. Melec está muy bien, sin duda alguna. Pero por allí, según las falencias, la vemos tal vez en el momento de definir. Sin embargo, así se dice, está allí Marcos Caicedo, segundo en la tabla de goleadores con cinco dianas convertidas en lo que va del campeonato. Vamos con novedades. Los eléctricos de cara a este partido por el campeonato ecuatoriano de fútbol que se va a jugar en fecha de miércoles en el estadio George Capo. Una victoria más se suma a la lista de Melec. Este fin de semana, con gol de Gabriel Achillier, los eléctricos lograron vencer casi en los últimos segundos del partido en calidad de visitante al Deportivo Quevedo. Sin embargo, el cuadro riosense lo supo complicar y no permitió que los azules ejercieran su juego ofensivo y contundente. Achillier asegura que el mal estado de la cancha conspiró al funcionamiento del equipo. Ya un lugar difícil, una cancha complicada, siempre motivante, así que la verdad contentos por el resultado y por el desempeño del equipo. El equipo local siempre intentó hacernos caer en su juego, así que bueno, por el momento se nos hizo complicado tener la pelota, pero dentro de todo, creo que el equipo se manejó muy bien, quisimos mantener el orden, que es la virtud nuestra, así que bueno, esperemos seguir mejorando. Ahora el Valet Azul piensa en su próximo rival en el torneo ecuatoriano, el Manta Football Club, con quien se enfrentarán por la octava fecha este miércoles a las 21 horas en el Estadio Capwell. El equipo atunero viene de golear al Nacional por 4-0 y con el máximo artillero del torneo, Cristian Márquez, un rival complicado para los punteros. Tiene jugadores desequilibrantes, muy importantes, así que tenemos que estar atentos, concentrados y tratar de jugar como lo venimos haciendo. Para este compromiso, los millonarios no podrán contar aún con el delantero Ener Valencia por suspensión. Este martes el equipo entrenará en la mañana y luego quedará concentrado para el cotejo del miércoles. Para Cable Deportes, Paula Camposano.